Hace poco, en la página de Scott James se subió este teaser en conmemoración por el quinto aniversario de FNAF. Por supuesto, de este teaser podemos sacar varias cosas. En primera, es que si parece que será un nuevo juego, puesto aquí abajo podemos ver una fecha, la cual es 2020, es decir, el próximo año. Scott actualizó su post de Steam, en donde nos da a conocer los proyectos que están en marcha, y los que ya terminaron. En primera, ya se nos ha dado la fecha para la película, y es en el año 2021. Espero que el desarrollo de esta vaya bien, y que la película sea buena. Así que ya saben, vayan preparando sus billeteras. Luego podemos ver que FNAF en realidad aumentada está en un 75%. Este será el proyecto que menos tardará en llegar, ya que se aproxima que salga en octubre de este mismo año. Luego aquí está lo que más nos interesa. Into the Madness, y efectivamente, podemos confirmar que este juego si bien no se está desarrollando ahora mismo, si está planeado para salir quizás, en el 2021. Tal vez muchos estén dudosos de la fecha del teaser, ya que no concuerda con la aproximación que se estima. Bueno, trataré de explicar esto más adelante, por ahora, sigamos con el mensaje. Después, los puertos de consola están a un 70%, por lo que pronto podrán disfrutar de los juegos en sus Xbox, PlayStations y demás. Luego tenemos el juego AAA, que si bien, no me puedo hacer muchas ideas sobre cómo será, me emociona bastante ese proyecto por la sencilla razón de que los juegos AAA son proyectos que tienen bastante presupuesto por detrás, por lo que se pueden esperar varias cosas de esto, pero eso si les digo, este juego no será tan sencillo así como los de Clickteam. Aunque no quiero afirmar nada, quiero creer que será un gran salto de calidad en la mayoría de aspectos. Por penúltima cosa, tenemos una nueva serie de libros, aunque si bien, esto no me emociona tanto como los otros proyectos, espero que sean buenos. Y por último, tenemos un TBA. No sé qué signifique esa abreviación, pero se nos dice que será un nuevo juego de estilo Uruk. Según por lo poco que sé de ellos, fueron los responsables de traer FNAF a Realidad Virtual. Ya saben, los mismos responsables que publicaron un teaser en donde le robaban los animatrónicos a la comunidad. He de admitir que por ese teaser pensé que los modelos del juego eran modelos robados, pero fui tonto al precipitarme, pues solo robaron en un teaser que Scott eliminó, ya sean de saber la polémica que se causó con respecto a eso, así que no es necesario contarlo. En fin, por esa cosa, ya no quise saber nada del juego, pero tal parece que solo hicieron Erics. En fin, no voy a contar esa historia en este video, ya que eso es harina de otro costal. En el teaser podemos ver la fecha del 2020, cosa que no concuerda con la fecha que está en Steam sobre Into de Madness. Tal vez esto se deba a que se planeaba que este juego saliera para ese año, pero se pospuso. Bueno, no estoy seguro de que podría ser esa fecha. Les invito a dejar sus teorías y especulaciones en los comentarios. Algo realmente curioso, es que al descargar la imagen, esta está nombrada con un simple número, el cual es el 9. Esto significa que será el noveno juego de la saga. Pero seguro me dirán. ¿Pero cómo que será el noveno juego, si solo hay 7? Bueno, eso es fácil de explicar. FNAF World si cuenta como juego de la saga clásica realizada por Scott, pese a que no sea canon. Lo que me parece muy interesante, es que el juego tomará lugar en un centro comercial, o al menos así parece, ya que hay mucha gente adelante de los animatrónicos, es como si alguna empresa decidiera retomar a estos y volverlos parte del espectáculo y ser el centro de atención para los compradores. Y digo que podría ser un centro comercial, porque a los lados se ven varios locales, uno de pizza, y uno de la Sertac. Aunque el lugar también tiene aspecto de discoteca. O antro para los cuates. Sin embargo, no creo que sea una discoteca, porque que yo sepa, las discotecas no tienen otros locales. Eso solo lo tienen los centros comerciales. Pero quien sabe, a lo mejor y es otra pizzería, pero quiero creer que será un centro comercial en donde haya una zona en la que estén los animatrónicos. Que fuera algo así como un local familiar. También dije que estos animatrónicos podrían ser de otra empresa, ya que si bien, estos tienen un aspecto muy similar al de la pandilla original, no se ven exactamente iguales. Aunque bueno, más bien los que si se parecen más a los originales son estos dos, es decir, Chica y Freddy. Los otros dos no se parecen a los clásicos. Este parece como una especie de lobo, pero eso sí, tiene una guitarra, seguramente sea el reemplazo de Bonnie. Y al lado de él, vemos a un animatrónico que no le halló la forma a que animal podría asemejarse. Pero me da la sensación de que es femenina. Ahora. Lo que más me pareció interesante es que haya mucha gente, puesto a que nunca hemos visto montones de personas en un teaser, o al menos que yo recuerde, no. Esto me da a pensar otra cosa. Y es, que si falla el sistema de los animatrónicos u ocurre lo que sea, tal vez veamos a toda la gente correr. Sí, sé que parece estúpido hacer hincapié en esto, pero como ya saben, estamos acostumbrados a estar siempre solos contra los animatrónicos. Y tal vez si salga aunque sea una cinemática de gente corriendo, se me haría muy bueno. Al ser un centro comercial las posibilidades de ver parcial free room son muy altas, ya que el lugar es muy grande como para que nos quedemos en un mismo sitio vigilando a los animatrónicos. No sé, esto podría incluir una exploración más grande. Incluso, puede que no sea Into the Madness, y sea un juego sorpresa destinado para el año que viene. Pues no sé, ya veremos si se nos da más información a futuro. Pero díganme, ¿ustedes qué piensan? Pero esperen un momento, que aún no terminamos. Pues en la página de FNAF World Scott puso este número. Sí, es el mismo que dijo en la publicación de Steam. ¿Y cómo es típico? Si subimos el brillo veremos muchas palabras, la mayoría son críticas de FNAF. El número 58 probablemente sea la continuación de FNAF 57 que salió en el FNAF World. Y recordemos que FNAF World fue el juego más criticado después de FNAF 3. Y como vemos, aquí solo hay puras críticas. Esto podría significar una actualización para FNAF World. Así es, la tan esperada update 3 que los fans del World tanto han querido. Espero que Scott le vuelva a hacer caso a ese juego, porque de verdad, quiero esa actualización, lo dije antes y lo volveré a decir sin temor. Me encantó FNAF World, es mi juego favorito de la franquicia, y de verdad quisiera ver esa actualización. Y bueno amigos, con eso ya hemos acabado. Estoy realmente emocionado por lo que se vendrá a futuro. Esta franquicia está evolucionando, y pasando por una nueva etapa. Quien diría que un juego tan simple, terminaría convirtiéndose en algo más grande. Creo que con estas noticias, se celebra muy bien el quinto aniversario del juego. Aunque esta franquicia no durará para siempre, al menos si se quedará con nosotros por un buen rato más, así que disfruten de esto. En fin. Ya he terminado con este video. Y dime, tú que dices de todo esto. Quisiera saber tu opinión. De mi parte eso es todo, y nos vemos en un próximo video. Adiós.